muy caliente aceite de oliva y unas judías verdes cociditas aceite de oliva bueno pues ahora ya en el aceite de oliva directamente voy a echar las judías verdes y voy a dejarlas que se pongan tostaditas tengáis cocidas las judías verdes ya sin agua tenéis que echarlas con aceite de oliva y tostarlas un poquito que estén un poquito tostadas y si queréis ajo también es opción ya lo voy a mezclar todo vuelta y vuelta se coja un poquito de sabor y tendré un exquisito plato voy a echarle un poquito de especias yo le voy a echar estas pimientas que son tres o cuatro pimientas distintas y un poquito de sal se puede hacer también con guisantes con brócoli con cualquier otro tipo de que queréis